pero a los manos que 38 mira yo soy 98 aquí de la vivienda así que yo estoy el novio fail del carro de ese de 39 que me lo dio a manejar mano y como que tú entregaste un carro así bro del mira el cambio de aceite la transmisión porque este no me dio el teléfono que esté llamar a ti ni que tú que tú tengo cinco años manejando carro alquilado cuando yo entrego el carro yo lo entrego bien tengo aquí en la base ven para la base entonces yo estoy aquí en la base pero no es que va a seguir esto hay que resolverlo tú me tienes que dar 300 dólares que yo gasto cuántas veces tú lavaste este carro bro tú estás hablando más de 39 sucio viejo que te dio comida por tanto tiempo pero mal agradecido oíste a ver la comida pero tiene tres carros en la base envidioso y claro que tiene un carro mal agradecido ratrero sucio viejo la ver tuyo ahora que este no lo lavaste nunca estaban diciendo también que tú te pones ya cogiendo llamadas por el lado eso era 39 que te tiene esa conexión vamos a ver ahora te va a morir de hambre en la base yo te dije que fuera la base y no fuiste yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí frente frente a la base toca bocina para yo salir toca bocina oye oye la bocina oye oye yo estoy aquí afuera sube la música del carro de radio abeja hablador pero tengo que para un momento yo dije yo que decía que sería como una bocina pero era como oye oye cuando él dice oye yo estoy aquí frente frente a la base toca bocina para yo salir toca bocina oye oye la bocina oye 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 yo no yo no haría tanto alarde de una cognitica así oye oye la bocina oye 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 yo estoy aquí afuera sube la música del carro de radio abeja hablador oye 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 ¿Quién quiere ser tan macho? ummm oye tú estás llamando el teléfono equivocado oye tú estás equivocado Papalote Desgraciado Pechito Ahí Llegó el morredo, el mundo rata 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 Ahí se ha ganado Mi teléfono Mi teléfono Ya caí El teléfono Chris Network Chris Network La nueva manera de escuchar la radio por internet ¡Suscríbete!